Porque no todos les presentan bailes tradicionales, pero también descansamos de decir, ¡cuarte los aplausos que me escuchen! Y estos aplausos, que te escuchen. Si están pensando en un país de sorpresas del estilo moderno, aquí lo tienen por encontrar a día. So sweet, quizás, no sé, si te va a preguntar, ¿Will you still not be tomorrow? Si esto es amor, que bueno, no es solo un sueño pasado, o si es real, el fuego en tu mirada. ¿Dónde están las personas que les gustan las cumbias? ¿Dónde están las personas que les gustan las cumbias? Queremos que ir agradeciendo a Chicago Rismal, thank you for hosting us. Este es un gran evento, vamos a tener importancia en la celebración. ¡Gracias! 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 los aplausos para DS Pro ahí los tenemos